Vámonos por esta Este es Silo, es Silo Nacional, lo preguntaste Vámonos por el carro Bien? Por ahí, vámonos, caminemos Vámonos por si lo ven con alemanas Si, sí, sí Ha, ha, ha Este es Siloé, Siloé, Naciones Unidas, 3 de verdad. Por Siloé, a visper del partido deportivo Cali Nacional. Gracias por ver el video.